El vehículo propio ya no es garantía de no ser asaltado. Fíjese bien en estas imágenes. Es en la octava avenida y 15 calle de la zona 1 capitalina. Vea como un grupo de adolescentes y otros no tanto, rodean un vehículo para exigir las pertenencias del piloto y sus pasajeros. Y no es el único afectado. Otro conductor también fue víctima de estos mismos antisociales que prefieren robar a trabajar. El video fue captado por el conductor de otro vehículo, quien fue testigo de estos actos en pleno centro histórico. Después de lograr su cometido, simplemente emprenden la marcha a pie y colorín colorado, aquí no pasó nada, quedando en total impunidad. Pero no por mucho. Estos muchachitos finalmente han sido captados en cámara y será hora de trabajo del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil ubicarlos y detenerlos, para que rindan cuentas por sus fechorías.